Sí, estoy justamente, Sergio, en el sector del barrio San Diego, donde los vecinos ya están absolutamente cansados con esta situación que no solo pasó el fin de semana, vecinos, sino que se ha repetido durante varios días esta fiesta clandestina, pero que esta vez tuvo una particularidad, que terminó en un amago de incendio. Buenos días. Buenos días. Sí, goleo aquí, yo creo que desde antes de la pandemia, empezaron a su vez estas fiestas todos los fines de semana, empiezan como a las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana, y claro, empiezan el fin de semana a las 2 de la tarde. Aprovechando que está conectado, disculpe, primero que nada, ¿cuál es su nombre, estimado vecino? Juan Carlos. Don Juan Carlos, ¿usted dice que las fiestas, perdóneme, comienzan a las 2 de la tarde? Eso sí que no lo había escuchado. Claro, los fines de semana, empiezan a las 2 de la tarde y, como te digo, terminan a las 5 de la mañana, no respetan toque de queda, no respetan nada. Y uno que es gente de trabajo, también en el pasaje vive gente de trabajo, también salen a trabajar temprano. Contén, Sergio, antes de seguir con el tema, claro, es importante lo que dice el vecino, ah, conversamos fuera de cámara, porque la gente que vive al interior de ese CIT, hay 6 familias que no tienen nada que ver con estas fiestas, pero ellos están asustados por esta situación, que se habrían tomado sus casas, vecinos que ustedes también manejan. Claro, sí, primero que se tomaron unas casas, entonces la gente que vive ahí, hay unas personas, familias, que son gente de trabajo igual que uno, y entonces llegaron estas personas y desordenaron todo. Entonces, la gente llama, los vecinos los juntamos, tenemos por WhatsApp, tenemos que se llama Cuadra Segura, llamamos a Carabineros, llamamos a todos lados, con el alcalde también. Entonces, claro, llegan primero, llega Carabineros, bajan la música, se va Carabineros y siguen con todo de nuevo. Entonces, no hay un respeto por los vecinos. Y eso, Juan Carlos, incluso se da durante los fines de semana, cuando ha habido cuarentena, por ejemplo, incluso se da durante el horario, obviamente, el toque de queda. Si usted dice que esto dura desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana, la verdad que es un tipo de encuentro, una fiesta, durante ese periodo, absolutamente ilegal, irregular. Claro, como te digo, no respetan nada. Es típico, las fiestas empiezan, si tú te vienes el día sábado y te paras acá y ves que van entrando con javas de cerveza y después ya empieza el show. Es bien complicada la situación. Y eso es normal, los vecinos que estamos acá los vemos. Claro, don Juan Carlos, porque entiendo que ya se ha hecho parte, en reiteradas oportunidades, la Alcaldía, Carabineros de Chile, el Minsal, que han generado sanciones, pero que finalmente estas sanciones no le importan mucho a nadie y vuelven a instalarse. Cuando salen algunos, entran otros. ¿Es así, don Juan Carlos? ¿Cuánta gente llega a esos lugares? Claro. ¿A esos lugares específicos? Todos los, como te digo, empiezan con su música, todo volumen, y sobre todo en las noches, cuando uno ya está descansando. Imagínate, mucha gente que vivimos en el segundo piso, que estamos como a, no sé, 15 o 20 metros del lugar, la música se escucha, pero fuertísima. Juan Carlos, te pongo algo, vamos a seguir conversando con Juan Carlos, pero también estuvimos aquí un equipo de Tele13 Polito el fin de semana. Quien también pudo recoger las impresiones de otro vecino. Escúchame. Escúchame. Todos los viernes, todos los sábados, y cualquier día de la semana, la fiesta, la fiesta, la fiesta. ¿Y qué debilidad? Uno llama, denuncia, denuncia, imagínese, yo tengo niños, hay adultos mayores, pero nada, ahora esto empezó a las once y media de la noche, señor. Pero es de todos los santos días, mire. Se tomaron la casa del caballero, pero el más miedo que da es que adentro hay peruanos viviendo que no tienen dónde vivir también, y ellos lo que hacen es su fiesta, anoche se echaron candado. Yo pasé como a las 10 de la noche, y estaba en una tremenda fiesta, y a las 4 de la mañana usted escuchará los balazos. Qué complejo.